Los Ángeles Ok, Los Ángeles, ¿estamos listos para terminar? No, no, no. ¡Claro! ¡Ahhh! ¿Ahhh? ¿Aquí es el mundo de los chocores más allá? No, no. No funcionan. ¡Dos sale! ¡Las piñamas! ¡Se afuetan! la pillana y se la comen se la comen se la comen se la comen y ella muere muere y es lo que pasa aquí chicas otra espera ella está viva